Amor Yo, me decía siempre al oído Que yo, soy el hombre que siempre has querido Y al fin, cuando quiero besarte no puedes Porque, tú me tienes pero como amigo Y ahora, que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte, sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte, sueño con besarte Por favor, me pido adiós No me dejes sin tu amor Amor No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor Amor Soy el hombre que siempre has querido Y al fin, cuando quiero besarte no puedes Porque, tú me tienes pero como amigo Y ahora, que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte, sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte, sueño con besarte Por favor, me pido adiós No me dejes sin tu amor 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 Amor